De las musas se han ido de copas. Voy a leer el poema que se titula Epitafio para el último pingüino en el desierto. Heme aquí, como el búho aquel al que vimos una vez estamparse contra un árbol y hacerse añicos las gafas, el cuarto menguante de tu lado de la cama vacío, como una estantería de un supermercado comunista o neoliberal. Para el caso, da lo mismo. Aquí estoy, heme aquí, pero estoy tan lejos como un agujero negro a la hora del almuerzo de las estrellas, dos docenas de ostras con todo tu lado del mar bajo el sofá. Y es así como nos engaña la vida o lo que queda de ella, porque también la soledad es una mentira de las estrellas, las llaves de una habitación de hotel al que no iremos nunca. Tontos los peces y tonto yo por querer apagar el incendio que nos separa con las lágrimas de la libélula que rescataste del atrapasueños que usabas como pendiente y que compramos hace años ya en aquella feria callejera en la ciudad del Cusco. Cierto, mi corazón necesita otra mano de pintura y mis amigos nuevas historias de mis metidas de pata para partirse de risa y seguir pensando que siempre hay una vida peor que la suya, como si ser una rata de segunda en el laboratorio de la mala suerte, sea más divertido que ser un personaje de tercera salido de una película de Woody Allen. Heme aquí, dos cuartos de lo que fui ayer a una ufraga entre el tren y la cena de ayer, cuando te ventilaste dos besos con el que decías que era tan solo un buen amigo, mientras que yo recogía los platos sucios después de haber hecho la cena, limpiando los restos del espagueti a la boloñesa con las mismas manos que acariciaron los sueños de los gorriones que solían dormir entre tus muslos, llenos de lágrimas. Todos saben que entre tú y el infinito han pasado más de ciento cincuenta veces tus quince minutos de fama, y no sé por qué demonios sigo intentándolo, por qué diablo sigo volviendo una y otra vez, aunque nadie me pida que vuelva, a pesar de que no paro de lanzar mi corazón al aire una y otra vez, como un náufrago que lanza una bengala cuando ve pasar de cerca un barco. Aquí me tienes, sé que ya no hay más neveras para que congeles tu buen humor, ni tampoco oficinas de correos bajo tu cama para que me sigas mandando contra reembolso al otro lado de la luna. Tranquila, todo lo que queda de mí ya se lo han llevado a aquella oficina de objetos perdidos en la que algunas veces nos conocimos. Allí donde también tú estás a punto de llegar, y donde el búho con las gafas rotas y tú y yo y tú ets, descubriremos finalmente que el sentido de la vida está en la dirección contraria. Algunas palabras llevan los bolsillos llenos de promesas, a los que miden la temperatura de las palabras en un libro que ha llorado toda la noche, a los banqueros filántropos, a los grillos que aunque a ofónicos musicalizan la soledad de los sin techo, a la dependienta que ha descubierto que en los vestidores de una tienda de ultramarinos hay un alep, o a los pobres sin papeles, no les hace ninguna gracia que escriba sobre ellos en este poema. Así que a partir de aquí, dejémoslo cruzar esta página en blanco y hablemos, por ejemplo, de aquellas flores que se han descolgado de la lluvia para llorar sobre tu sonrisa, o del por qué el Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial dos veces. No obstante, sin ellos o sin ti, en este poema nada es lo que parece. Las palabras llevan los bolsillos llenos de promesas, y las promesas a su vez llevan como equipaje de mano las lágrimas de un ángel que ha escondido por años bajo tu cama. Que quizás en este poema sea equiparable a aquella mesa de decepción donde varias chicas juegan al billar con el corazón de un armadillo, que creo que soy yo. Nada es lo que parece cuando se rompen los vidrios de emergencia de la realidad y caen fulminados dos o tres querubines del baño de visitas del cielo, donde las equivocaciones son el termómetro para medir la soledad de Dios cuando lo despiertan de la siesta los motores de los aviones. Nada es lo que parece, me explico. Acabo de ver un taxi conducido por un pulpo en bañador. Han derribado un avión civil en Donetsk con una flecha de terciopelo, y mi corazón es una moneda rodando muy lejos de mí. Cierto, los pañuelos podrían servir como paracaídas, pero también para limpiarnos la soledad cuando se estropea el lavavajillas. Nada es lo que parece cuando te levantas de la cama y en lugar de cien despertadores te encuentras un bombero llorando después de haber leído el diario del armadillo solitario del que hablábamos hace un rato. Dos o tres días con la que te has liado, diciendo te que eres un perdedor, y te comparan con la inutilidad de un jabalí para comer sushi con palillos o liar un cigarrillo. Acabemos entonces con este poema, pero antes decirle a un niño palestino que un francotirador le ha disparado con una rosa de azúcar. Decirle a un erizo que las peluquerías son las parroquias donde el mar suele pasar las mañanas de los domingos. O mejor, callad como yo, que me he pasado media vida explicándole a un picaflor quién era Chopin, haciendo de la transparencia el único lenguaje posible para no romper a llorar como un ganso egipcio. Nada es lo que parece porque también la noche y el mar tienen sus cronologías y también la soledad, que no es otra cosa que esa llave de niebla que abría tu corazón una y otra vez al acantilado de mi corazón, que ahora ya no existe, porque nada es lo que parece desde que estoy colado por ti.